Con este de acá, se mueve la temperatura. Tenemos arriba la temperatura, entonces... Primero se aplica el botón de temperatura, empieza a estirar el dígito y uno con esta subo en la misma línea, bajo, bajo. Y con la de medio voy subiendo la temperatura. Generalmente, para la placa, es una temperatura de 180. 180. Y se aprieta. De vuelta el botón de temperatura para que fije el dato. El de segundo. El de abajo es tiempo. Y tengo la flecha para arriba y para abajo, para subir o bajar. En este caso, bajo el tiempo. O sea, acá estaría, por ejemplo... Ahí lo bajo a un minuto. Ahí estaría en un minuto. Y la placa, más o menos, es un minuto y medio. Así que ponemos 90 segundos. Ahí está. Y vuelvo a apretar tiempo. Y de esa manera, ya lo dejo fijo. Fijo. Bueno. Ahí tenemos la temperatura. Pues llegó la máquina a calentar a los 180 grados. Y ya tenemos el tiempo seteado, que son 100 segundos. Bien. Vamos a la placa del lado del cobre. Del lado del dibujo. Y se presenta, ¿no? Encuadrando... Lo que es la placa. Le dejamos un poquito de más para doblarlo, ¿no? Y que se mantenga dentro del... Bueno. Esto se coloca... En el medio de la plancha. Sin mover el papel, porque a propósito uno le dobló la orejita para que el papel se quede. Y ahora... Se baja, se hace presión. Y automáticamente comienza a contar hasta que llega a cero. La hora. Una vez que está... Directamente dentro del agua. Ahí está. Ahí está la placa. Ahí está. 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 Ahí está.